¡Suscríbete! 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 Y dice, Marito Cupido, me diste justo al brazo y ahora Ay, Cupido, profesional, en hacerle mal, y como esta, y ya Y que se escuche, se lo dice Que me arroba el infarto de mi corazón, se queda mal y no lo dice que es dolor Y para, intentar, y a mi alma, vas a matar Me arroba el infarto de mi corazón, se queda mal y no lo dice que es dolor Y para, intentar, y a mi alma, vas a matar Y seguimos, seguimos, seguimos Ey, 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 ey Recitando de nuevo, para todos los señores El elstir es un extraño mundo En el mundo se da una vela, una de las dos caricias Y el sabor es más ángel, con la que te haces feliz Y en el camino, me sigue el día de mi novia Tú me arrebatas en el mundo, con esto tan bonito Que no supe que es así, ya te pertenezco a mí El regalo, el verazo del cielo, de mis labios tú te quiero De mis manos las caricias, que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti El regalo, mi esencial, todo mi mundo Y aunque le traemos tú, no me había encontrado a nadie Que se te hace de ti, que en el pie es tu perfil Seguimos, 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 seguimos Y sube a América, y sube a América Como tienes que ser Fala, 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 fala Con Julio López, grabamos el film de la noche Sigue, 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 sigue bailando Sigue, para la gente, para la gente Sabón, sabón, sabón Tengo la mano arriba, tengo la mano arriba Si son solteros, la mano arriba, si son callados, la mano arriba ¡Fuera, fala, fala, fala! Ya repitiendo, son solteros, ya lo repitiendo Sigue, 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 sigue ¡Fala, fala! ¡Fala! ¡Fala, fala! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y seguimos ¡Y tú le dices! ¡Alejate de mí! ¡Porque no te correndo! ¡Por tu piel se me rindo! ¡Yo no sé lo que aparezco! ¡No te haces llorar! ¡Ay, te sonido que no siempre va! ¡Por lo que no te voy a dejar! ¡Alejate de mí! ¡Lo más pronto te pueda! ¡Antes que te amores! ¡Antes que te arrepientas! ¡Todo igual por tu piel! ¡Porque en este corazón con el amor no te suena! ¡Y que te escucha fuerte! 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 ¡Y después no me venga! ¡Yo que no te lo dije! ¡Por mi culpa no quiero! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Eso es la fiesta suerte! ¡Que yo mismo te abierta! ¡Que de mí puede decir que no te voy a dejar! ¡Más te va de dejar de ver a que el que pueda ir! ¡O como como puede darte lo que a mí nunca pide! ¡Pero no vuelvo a beber! ¡Eso es la fiesta suerte! ¡Y dice que soy barata! ¡Sólo tengo tiratrices! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!